Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Chacaltaya 93.7 Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT Es tiempo de tener tu Toyota a cero kilómetros Ven a Toyota para vivir la experiencia Toyota 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 Y este año vamos por tu Toyota Toyota Toyotizate ahora Cotiza tu modelo favorito en nuestra web www.toyota.gov Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al 817-5200 Toyota 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 Ya no sueñes más y este 2022 Toyota 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 Llega el Choco Mundial de Chocolates Break Y te trae treinta y dos increíbles premios Cinco televisores de setenta pulgadas Dieciocho pelotas oficiales dos mil veintidós Tres futbolines y seis vales de doscientos cincuenta bolivianos en productos Break Reclama un cupón por cada cincuenta bolivianos de compra en agencias autorizadas Y participa del sorteo uno Oh, adquiere el balón de Break Una pelota de chocolate de tamaño real Encuentra en su interior tu cupón azul Depósitalo en el ámbora Participa del segundo sorteo Y gana Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de Perú Periodo de duración desde la notificación de la autorización hasta el 10 de diciembre de dos mil veintidós Más información en www.break.com ¿Quieres ganar hasta mil bolivianos en premios? Sin sorteos ni lotería Ya llegaron los Blue Bays de Samsung La promoción en la que comprando te regalamos dinero en efectivo Necesitas renovar tu celular Compra smartphones Galaxy A33, A23, A13, A03 Y todos tienen premios También podrás llevarte el laptop Samsung TVs, electrodomésticos Y muchos productos más con los que te llevas un premio inmediato Todos los productos en promoción regalan dinero Conoce más que en Samsung.com.bo barra Blue Bays Conoce inválida de once al treinta de la viernes O hasta notar esto Equipos inolvidados por la ATT Autoridad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Ya llega La fiebre del fútbol La mafia del fútbol Llega el golazo de Chacaltaña ¡Gol! Al ritmo Al ritmo Del mundial Una programación especial Cuatro fines de semana En sábado desde el veintiséis de noviembre Vivimos el mundial Ven con los amigos Y disfruta de los partidos en pantalla gigante Con invitados especiales del ámbito deportivo Regalos Sorpresas Y más Es otro Golazo De Chacaltaña La hora del postre se avecina Hay una sorpresa en la cocina Prueba la gelatina Disfruta la gelatina Gelatina Cris Me hace feliz Más consistente Más contenido Muchos colores El sabor que te fascina Gelatina Cris Más divertida Gelatina Cris Gelatina Cris El sabor que te fascina Ahora más consistente Más divertida Para el alivio de las molestias de la garganta Elige lo natural Ucotrin Pastillas Caramelos de miel Huira Huira Manzanilla Y eucalipto Pide en tu farmacia más cercana Ucotrin Pastillas de Grupo Alcos Para darle a tu garganta El descanso y frescura que necesita Ucotrin El alivio natural Ucotrin Pastillas es de Grupo Alcos Cuarenta y seis años cuidando tu vida Si quieres vender tu auto No pierdas el tiempo publicando en redes sociales o en autoventa Aprovecha Nosotros te lo compramos Mega Autos BHP Nuevo Seminuevo Chocado Volcado O con deuda bancaria Dinero rápido Fácil y seguro La compra es inmediata Comunícate ahora al seis noventa y ocho sesenta y ocho novecientos ochenta y ocho y seis veintitrés ochenta y uno doscientos treinta y tres Estamos ubicados en Villa Tejada Rectangular Avenida Cívica Calle número dos a una cuadra del teleférico morado Faro Murillo El Alto Mega Autos BHP Mega Autos BHP Recreo familiar La sazón de Doña Teo Ven y disfruta de nuestras delicias con la calidad y sazón de Doña Teo Prueba nuestra especialidad El gigantesco nudo crocante con más de dos kilos Además Chairo Paseño Picante Surtido Blanchitas Cochabambinas Brasuelo Cosquiñar de Cordero Y mucho más La sazón de Doña Teo Ambientes cómodos y seguridad privada para vehículos de clientes Atención Los sábados moriendos y feriados de diez de la mañana a cinco de la tarde Pedidos, reservas y delivery Al siete cero seis, vinte tres treinta y al siete cero cinco sesenta y seis, nueve cero seis O búscanos en el Facebook como La sazón de Doña Teo Recreo familiar La sazón de Doña Teo Tú estás escuchando El sabor de la tarde Conoce tu corazón Entiendo que seas libre de pensar De gozar, de disfrutar Pero no de lastimar Y si alguien destrozó tu corazón No es preciso tu olor Para dar otro olor Si me tengo que ir Así lo haré Tal como lo pides No regresaré Nunca me valoraste Y es la última vez Que te pido perdón Aunque no sé de qué Si me tengo que ir Si me tengo que ir Si me tengo que ir Así lo haré Tal como lo pides No regresaré Si me tengo que ir Así lo haré Tal como lo pides No regresaré Y si alguien destrozó tu corazón No es preciso tu olor Para dar otro olor Si me tengo que ir Si me tengo que ir Así lo haré Así lo haré Tal como lo pides No regresaré Nunca me valoraste Y es la última vez Que te pido perdón Aunque no sé de qué 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 Trabajo o donde tú te encuentres Y cerramos el trato Te lo compramos todo De forma fácil Y segura Con dinero en mano Sin intermediario Lo vendo Ya lo sabes Ahora lo vendo En su nueva sucursal En Miraflores Plaza Villaruel Carril de Subida Edificio Nuestra Señora de la Paz Haz tu cita llamando Al 765-55-255 Y ya lo sabes Lo vendo Cada vez más cerca de ti Un boliviano Dos bolivianos Tres bolivianos Ahora, ahora más Con la nueva bolsita Rendidora de detergente Uno de 250 gramos Con tan solo cuatro bolivianos Deja tu ropa limpia Suave Y con un delicioso aroma A un super precio Pídelo en sus variedades Armonía floral O frescura limón Compartamos la Navidad Con panetones La Suprema La La Suprema Llegó el gran día Con el gran día Hoy podrás ser El feliz ganador Del gran sorteo El mundial con la lotería El mundial con la lotería Espera la transmisión en vivo Por ATV Esta noche a partir de las 19 horas Y prepárate para evitar de la emoción Porque puedes ser el feliz ganador de Premio mayor 150 mil bolivianos Segundo premio 10 mil bolivianos Tercer premio 5 mil bolivianos Y más de 8 mil premios En efectivo Todos con salida forzosa Recuerda que también puedes ser El feliz ganador De uno de los 10 televisores O 10 frigobares Del sorteo promocional El golazo de la suerte Registra tu billete En www.elgolazodelasuerte.lonabol.com Y participa Sorteo esta noche a partir de las 19 horas Por ATV Esa mirada es distancia de controlada por la autoridad de juego Sí, vamos a cantarlo Todo con Pepsi Participa en la promo Ingresa en pepsibo.com Y descubre cómo ganar uno de los 30 viajes al Caribe Para dos personas Todo incluido Todo con Pepsi Además Con tres tapas promo Más diez bolivianos Canjea tu vaso snack Busca los puntos habilitados Y colecciona los tres diseños Sí, con Pepsi Participa en Pepsi Pepsi Black y Guaraná Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Llegó una aplicación Que el efectivo me hizo olvidar Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago Mi dinero en el celular Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago Facilito de utilizar Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago Las complicaciones te vas a olvidar Yo lo pago La aplicación más simple para enviar y recibir dinero Esta entidad es supervisada por ASFI Banco Ganadero S.A. Esta canción está dedicada Para todos los que alzan a sus nietos Hasta que están en la promo Para el que entrenó sin precalentar Para la que bailó zumba tres horas seguidas Y para todos esos que se quieren sacar un dolor de encima Floquiatrin, al dolor le pone fin Floquiatrin, al dolor le pone fin Floquiatrin, al dolor le pone fin Llegó Floquiatrin, ahora en una nueva presentación pomada El efectivo analgésico y antiinflamatorio que te saca el dolor de encima Encuéntralo en tu farmacia favorita Porque Floquiatrin, al dolor le pone fin Un producto en obra que el trabajo acorde Cemento, cola super forte Calidad asegurada, el vigor de los mejores Cemento, cola super forte Con un buen acabado Recuerda su nombre, cemento cola super forte El mejor en el mercado Especial para la colocación de porcelanato Márbol, granito y pisos para piscina Super forte Producto de la calera Encuentra el cemento cola super forte en las tierras de cerámica Gladimar Si el tiempo no te alcanza Como la debes lavar Una sola pasada La grasa arrasará No se soñan, se extraña Si mi espuma te dará Usa Ola Lava Vajillas Compra el original Solo Ola Lava Vajillas Te rime mucho más Número uno de rodillas Favorito en tu hogar Recuerda, copias hay muchas Pero Ola Lava Vajillas Solo hay uno Ola Lava Vajillas, el original Sabor, sabor Toma sabor Toma sabor